Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una transmisión más de las noches con sentido televisión. Soy Alejandro Catalán y esta noche estoy acompañado de mis conductores favoritos, Yadira Navarrete. ¿Cómo estás Yadira? Muy buenas noches, muchísimas gracias. Muy bien, muy contentos de estar otra noche compartiendo con ustedes. Una noche un poquito fría, pero seguramente vamos a agarrar muchos motores, vamos a bailar y vamos a cantar y vamos a hacer de todo. Perfecto. Mietna Alcocer, ¿cómo estás Mietna? Feliz, un poquito enferma, pero eso no impide, el show debe continuar, ¿por qué no? Y encantada porque vamos a platicar hoy de teatro, vamos a cantar, como dice, música, vamos a bailar con zumba. Así es, y pues mi Emanuel Morales, ¿cómo estás Emanuel? Muchas gracias Ale, pues igual muy feliz, aquí un poquito atropellado por el tráfico de la ciudad, sobre todo en viernes. Que bueno, ya saben que se pone de locos, pero aquí estamos más cumpliendo aquí en las noches con sentido para todos ustedes. Gracias mi Emanuel, y bueno, en esta ocasión, bueno, no entramos como siempre y comúnmente entramos con aplausos y estamos contentos en las noches con sentido. A través de todo el proyecto de las noches con sentido, de un servidor y todas las personas que estamos en este proyecto de las noches con sentido, queremos mandar un pésame a nuestro querido Juan Carlos Marmolejo, ya que el día de hoy falleció su papá. Entonces, pues la verdad, entendemos por lo que él está pasando, le mandamos un pésame de parte de todos los conductores, todo el staff de las noches con sentido. Te queremos amigo, ánimo, hay que echarle ganas, al rato vamos a estar contigo acompañándote un rato en este, pues una gran pérdida, ¿no? Así es. Que bueno, la gente que lo ha pasado, pues sabe lo que él esté sintiendo en este momento. Y pues bueno hermanito, un beso y un abrazo de parte de todo el staff de las noches con sentido, así que ánimo mi rey, y pues bueno, de parte de todo tu equipo, estamos contigo, y pues bueno, para también toda nuestra audiencia, pues que lo quiere y que muchos también lo siguen, y todo, pues también que le manden ahí un mensajito de aliento a nuestro Juan Carlos Marmolejo. Por eso, bueno, nosotros vamos a estar, el show tiene que continuar. Así es. Como siempre, nosotros tenemos que continuar con el programa, como lo dijeron mis compañeros, vamos a tener un gran programa, haztele.tv, por favor, para que se conecten, ya estamos totalmente en vivo, las noches con sentido, nuestras cuentas en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube, ahí están nuestras cuentas, y las personales van a estar pasando ahorita en este momento. Ya comenzamos, esto es las noches con sentido, y empezamos. Gracias. 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 Pues ya regresamos amigos, aquí a la noche con sentido, muchísimas gracias por su preferencia, ¿verdad Edna? Ya estamos con nuestro primer invitado Edna. Así es, y qué mejor que un espectáculo como Broadway por amor. Así es, totalmente, y tenemos a Héctor Arroyo, un gran amigo, aplausos para mi Héctor querido, aplausos, ¿cómo estás mi Héctor? Muy bien Alex, muchas gracias Edna, gracias, gracias por siempre por su espiritualidad. No, al contrario amigo, ya eres de casa y se te quiere mucho. Sí, me hacen sentir en casa y feliz, feliz de poder compartir con todo su público espectáculos de muy buena calidad. Así es, totalmente, y vamos a hablar justamente de Broadway por amor, que ya tiene una tradición este espectáculo, que solamente tiene dos presentaciones al año. Así es. Justamente, dinos qué número ya de Broadway por amor, yo ya les perdí como él, ¿en qué emisión van ya de este espectáculo? Pues hace 16 años, si mal no recuerdo, estuve en el primer Broadway por amor, o sea que casi, casi. ¿Y cómo nace? O sea, hace 16 años dijeron, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes qué? Ana María Collado siempre ha estado como muy al pendiente de rescatar mucho el teatro, la comedia musical, entonces realmente a ella le debemos que Broadway por amor cada año se repita. Ella tiene una escuela, Broadway México, así es, y entonces ella pues hace que los alumnos pues vayan aprendiendo por medio de clases, clases de tap, de jazz, de canto, de las cuales también soy catedrático ahí en su escuela, ¿no? Y entonces va viendo el proceso y este justamente el Broadway por amor, pues todos los artistas que de alguna manera hemos estado en obras musicales, ¿no? Haciendo algún protagónico, en fin, diferentes, pues donamos este tiempo para que se haga un show como Broadway por amor, ¿no? Este año está sensacional, siempre tenemos la compañía también de Laura Luz, Laura Luz que siempre nos conduce. Este año, el martes pasado, el martes pasado estuvo Irene Moreno con nosotros, conduciendo con José Antonio López Tercero, entonces tenemos ya también los de casa y ahora también pues los nuevos, ¿no? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, así es, así es. Oye, y justamente este espectáculo de Broadway por amor recopila como los mejores musicales que ha tenido este país, inclusive otros países, en donde se han presentado las mejores e importantes obras de teatro musical, ¿no? Así es. Entonces, este espectáculo tiene que ver mucho con ese homenaje justamente que le hacen a todas estas grandes producciones teatrales y que realmente han tenido en el escenario de aquí de México también a grandes exponentes de la comedia musical. Estás tú, mi querido Héctor López Tercero, también que lo mencionaste, Laura Luz, ha estado en su momento Lolita Cortés también acompañándonos. También, Manuel Andeta. Exacto, Bianca Marroquín también ha estado con ustedes. Ahorita tienen una cantidad de gente que yo vi el Leynaro, que es una chiquita que tiene un talento. Sí, 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 sí. Zaita Santini, Alberto Collado, bueno, y cantidad de gente. Así es, Rebeca Castillejos. Sí, justamente, a ver, dinos quiénes están, porque esos son... Deja de decir. Sí. Como no traje mis lentes, entonces, dije, pero estas maravillas tecnológicas son... La obra de Castillejos es el suma, amigo. Exacto, exacto. Está Rebeca Castillejos, Leynaro, Laura Luz, Marisol Meneses, Irene Moreno, Jessica Rodríguez, Samanta Salgado, que es maravillosa. Ahí está justamente, lo estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo, Carmen Saray, Iracema Terrazas, que estuvo el martes pasado, lamentablemente este próximo martes no estará ella, Odette Villarreal, Sergio Carranza, cantando maravilloso, Mauricio Hernández, José Antonio, que habíamos mencionado, Gustavo Robles, Adam, entonces, realmente es un elenco que no se lo pueden perder. Y las obras son maravillosas, de las que a mí me toca hacer algo de Scarlett Pimpinel, Into the Fire se llama, y también algo de Kinky Boots. Mira. Que no ha venido a México. Acá, mira, trae ya el tatuaje de nervios, para ahí enseñarlo, ¿no? Así es, así es, así es. Ah, que lo volvamos a enseñar, no lo vienes a enseñar. Hay que verlo de nuevo, hay que verlo de nuevo, ahí está. Y justamente es para esto, ¿no? Justamente, justamente. No es fijo, pero tardaron tres horas en hacérmelo. Oye, ¿y en qué teatro van a estar? ¿A qué hora? El Rafael Solana, ocho y media de la noche. Vamos a estar ahí, siempre nos ha abierto las puertas de ese teatro del Centro Veracruzano. Está muy cómodo, tiene estacionamiento, realmente. Y es muy buen teatro. De donde te sientes, ves bien, aprecias muy bien el espectáculo. No se lo pierdan, en verdad, en verdad. Miguel Ángel de Quevedo. Oye, Víctor, ¿y estrenaron este martes pasado? ¿Cómo les fue? Maravilloso. ¿Qué tal el estreno? Lleno, tuvimos lleno. Ya al final de la función, pues ya se veía que el 22 también iba a estar lleno. O sea, que no se pierdan. De veras, vayan a la taquilla, Ticketmaster. Ahí los pueden conseguir los boletos. Y en esta ocasión, ¿qué musicales son más o menos los que hay? Bueno, hay de cabaret, Samantha canta algo de cabaret, Rebeca canta The Bodyguard, que lo hace excelente. Tiene una voz espectacular ella, espectacular. Precioso, precioso, precioso. Y bueno, muchísimas obras más, ¿no? Realmente hay muchas obras que valen la pena. Perfecto, Víctor. Oye, te daremos una promoción para nuestra audiencia, ¿no? Siempre, siempre. A ver, dinos, danos un regalito. Consciéntenos. Es nuestra parte favorita. No venía preparado, pero... Pero, ahí les va. Pero, 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 siempre andan los conscientes, ¿no? Sí. Dándonos un dos por uno. Ok. ¿No? Dos por uno. Y entonces, pues bueno, aquí vamos a dejar algunos... Aquí en la televisora van a dejar unos. Y si se quieren poner en contacto en redes sociales, también se los hacemos llegar el dos por uno, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y es para la función de este martes? 22, martes 22. Que es la única ya. Ya, ¿no? Ocho y media de la noche. En el Rafael Solana. ¿Hay alguna red social o algo para la que la gente se entretene? Broadway México. Ok. Es nuestras redes sociales ahí en Facebook, en Instagram. No se lo pierdan. Está muy bonito el show. Se ha consolidado verdaderamente una compañía, un elenco maravilloso. Todos cantan precioso. Realmente vale la pena, ¿no? Y aparte, todos los muchachos de Broadway México están haciendo un trabajo sensacional. Ya sabes, rompe el esquema con el tap, con todo esto, porque también hay baile. Mi Héctor, querido, nos tenemos que ir ya a corte. Pero ahí está hecha la invitación para Broadway por amor. Un abrazo a Ana María Collado. Le mando un abrazo, un beso también a la querida Ana María. Y éxito en esta segunda presentación. Ahí vamos a estar aplaudiéndoles. Que les vaya muy bien y no se lo pierdan. Gracias, mi Héctor, querido. Gracias, Alex. Gracias, gracias. Efectivamente, Menda, no se lo pierdan. Y nosotros vamos a corte. Y regresamos. Y continuamos aquí a las noches con sentido. Regresamos. Regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolil. Hidratación total. Científicamente hidratante. Científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv 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 Gracias. 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 Bueno, ustedes vienen a presentarnos dos formatos, dos obras de este formato de teatro en corto, una es justamente Locas en Jaula, en este caso que tú vienes representándola, mi David, que te pasen el micrófono para que se escuche, sí, tú vienes y ustedes dos vienen por Telenovela 3X, así va a estar entonces. Muy sugestivo eso, vamos a ver de qué se trata. Davidcito, pues empezamos contigo, a ver, Locas en Jaula, platícanos por favor. Locas en Jaula es una obra en formato de teatro en corto, para la gente que no lo conoce, que yo creo que sí, estas obras son de 15 minutos a 20 minutos, se hacen en la casa de teatro en corto de Paco Lalas y Lola Cortés, y bueno, está muy padre el concepto porque es una locura ahí tener tantas puestas en escena de diferentes géneros, y en esta ocasión me invita Roberto Tello a dirigir, y bueno, a actuar, perdón, Locas en Jaula con un personaje que es el esposo, y está muy simpática la obra, es una comedia muy divertida, que obviamente como en teatro en corto no te esperas el final, tiene un giro de tuerca, pero la verdad es que la gente se divierte maravillosamente con nosotros, está Roberto Tello, está Aitor Iturriós alternando con él, están también dos jóvenes actores que se llaman Eleazar Viló y Felipe Álvarez, Axel Sánchez, este Rafa Pineda que alterna conmigo el personaje, y la verdad es que nos divertimos increíblemente, y es un ejercicio teatro en corto y un entrenamiento muy padre, mucha gente de repente lo menosprecia o dice, ay que fácil hacer, y no es cierto, es todo un reto, es un concepto muy padre que prevalece, y estamos muy contentos, y bueno, yo me la paso muy divertido en Locas en Jaula, los esperamos de jueves a domingo en el foro 3 de teatro en corto. Que al fin y al cabo de eso se trata un poquito el teatro, olvidarte un poquito de los problemas de la vida, pasártela bien, divertirte, a veces te dejan una reflexión o una moraleja. Sí, justo Locas en Jaula parece ser que es un divertimento, pero tiene también una moraleja, una moraleja muy padre, pudiera parecerse al formato de las locas, ¿cómo se llama? Las locas. Pero tiene, este es un texto de Paco Lalas, y tiene al final ese giro de tuerca que te dejan una moraleja, y un mensaje, y este, es algo que Paco Lalas hizo esta temporada que es el Lalas Fest, que son 18 obras de teatro de él, de las más exitosas que tuvo, y pues estamos presentando y dirigiendo todas estas obras, entonces nos la pasamos bomba. Y aparte que se la pasan bien, yo que tuve oportunidad, ya la he visto esta dos veces, tú me desmentirás o no mi Davidcito, pero esta yo la vi en Coyoacán, ya la habían puesto en una temporada estuvo en Coyoacán. Sí, yo me enteré porque yo no había participado en esta de Coyoacán, y a mí me invitan apenas, y la verdad es que le decía a Roberto, es que yo prefiero como tener algo para meter en teatro en corto, y me dice, no, es que te va a encantar, te vas a divertir, y yo no quería, pero me convenció, y al final del día me la paso muy divertido con todos ellos. Y bueno, rápidamente, sin spoilearnos, ¿de qué trata la obra de Locas en Jaula? Bueno, la obra es una familia que adopta un hijo, es una familia muy moderna, y este, y bueno, el hijo les va a dar una noticia, les va a decir que se va a casar, y este matrimonio muy moderno, este, pues, está muy contento, están muy contentos de que se va a casar el hijo, pero lo que nos esperan es que el hijo no quiere que mamá esté presente a lo momento de la pedida de mano. Toma la mamá. Y mira qué mamá es. Y qué mamá de esos consejos. Y ahí viene la sorpresa de esta obra. Entonces, este, váyanla a ver, es una obra que ahorita, los tiempos que estamos viviendo, pues, creo que va a prevalecer siempre moderna, justamente como dice Alan, es una versión muy actual, una versión muy incluyente, y pues, el final está inesperado, porque, pues, obviamente como papás nos sentimos mucho que el hijo nos diga, no quiero que estén ustedes en la pedida de mano de mi novia, y nos sentimos mucho, decimos que poca, pero al final... No excluyes de tu vida. Ajá, nos excluyes. Y, obviamente, más mi esposa que hace muchos dramas. Este, es un poquito exagerada. Una ficción, ¿verdad? Eso ni sucede en la vida real. Pero al final del día hay una sorpresa. Perfecto. Se la van a pasar increíble, muy divertido, de verdad. Vayan, vayan, por favor, a Teatro en Corto, de Juegos a Domingo, Locas en Jaula, Foro 3. Perfecto. Y en ese mismo foro está otra versión, pero en La Hora Loca, ¿no? Que es justamente esta obra de Telenovela 3X, ¿no? Telenovela 3X. Telenovela 3X. Y, bueno, ustedes vienen a representar a su elenco desde. A ver, cuéntenos, por favor, de esto que es La Hora Loca. Pues, a ver, Daniela. Bueno, La Hora Loca en sí es, se supone que es un poquito más, el picante, el humor es un poquito más elevado. Entonces, este, se pueden divertir. Increíble. No se dejen llevar también solo por el nombre. Este, la obra en sí es de una pareja de esposos que ya están como cansados, ya sabes, ya se les fue la chispa del amor. Y, ¿quién no ha tenido una fantasía, no? Entonces, pues, está la fantasía del galán de las novelas y está la fantasía de, pues, las películas pornográficas. Que normalmente los hombres no piensan en eso. Que ni se ve, ¿verdad? Nada. Eso ni se ve. Nada. Eso ni se ve. ¿Y tú qué haces ahí, Ruth? A ver. Yo soy una actriz porno. ¡Ah! Dale. Ahí estamos viendo el cartel justamente en pantalla. Eso ni se ve. Ahí se ve todo. Ahí está el cartel. El papel, el papel. Sin dejar nada a la imaginación. Ok. De una actriz porno precisamente, pero está muy divertida, de verdad. O sea, también no piensen que es así de, ay, actriz porno, ay, no, va a estar encuerada. O sea, no, 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 no. Es una cosa muy divertida porque realmente nosotros somos la fantasía de ese matrimonio. Entonces, está de verdad súper divertida. Los invitamos a que vayan. Estamos nosotros viernes y sábado, 11 y 11 y media de la noche. Entonces, estaría como muy padre que vieran jaulas, ¿no? La, la, la jaula. Locas en jaula. Locas en jaula y de ahí ya se quedarán en el mismo, en el mismo foro, que estamos en el foro 3, de ahí de Teatro en Corto. ¿Y tú, a ver, Alan? ¿Tú qué es ahí? ¿El marido porno o cómo? ¿También eres actor porno? ¿O qué? ¿Va a haber carne o qué? A ver. Pues carne hay, ¿verdad? No, pero yo soy el actor de novela. Ajá, ok. Que cumple la fantasía de la esposa. Cumple la fantasía de la esposa. O sea, que sí cumple y bien, ¿eh? O sea, que sí cumple y bien. Y fíjate que tenemos un elenco muy divertido, porque en este caso nunca me había tocado trabajar con tanto cómico. O sea, he estado trabajando en varios formatos, pero la mayoría han sido como cuestiones de actores, actores. Y en esta ocasión, pues imagínate, está en el elenco Betina Salazar, que es Olga Zana. Está César... Le Chichare. Le Chichare. César López. Está Ruth Mendoza, que también es... Que es una gran comediante. Gracias, ¿eh? Está Erika... Erika Blenner. Blenner. Gerardo de Sales. Ajá. Así es. Y Sharon del Sirius. Del Sirius. Ah, sí. Entonces, es muy divertido. Y ¿sabes otra de las ventajas que tenemos en este teatro en corto? Es que son varios elencos. Entonces, cuando tú ves la obra una vez con un elenco y luego la ves con otro elenco... Es completamente diferente. Prácticamente es otra. Sí. Es una tarde. Cuando vas a experimentar el teatro y no vives lo mismo dos veces, ¿no? Y está padre. Sí, exacto. Pero si de por sí ves una obra dos veces y se te hace... El teatro es vivo. Entonces, ves cosas... Hay cosas que no captas, ¿no? Y que dices, ¡ay, esto no lo vi la vez pasada! Exactamente, porque cada quien tiene su estilo, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, créanme que si la van a ver dos, tres veces va a ser completamente diferente. Toda una experiencia. Porque se llevan unas cosas, improvisan a veces, entonces tienes que cacharlos, porque al final, como cómicos, tienen una... Tienen un cierto timing de comedia, ¿no? También en Locas en Jaula pasa. De improvisación. Exacto. Bueno, nos ha pasado en Locas en Jaula que te metes con la gente... ¿Eh? ¿Cómo? 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 Te metes en el buen sentido de la palabra. Cotorreas con la gente. Con todo respeto. Ajá. Ya estaban sonando los teléfonos. Y empiezas a cambiar la obra. Ajá. Y luego, para regresarte, ya después decimos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues, sigues improvisando. Sigues improvisando. Sí, claro. Y dura 20 minutos cada obra. Sí. No puedes tampoco. Pero eso que dice Alan es muy cierto. Por ejemplo, Aitori Turrios, que hace un personaje, lo hace muy diferente a Roberto Tello. Ajá. Y también uno como actor tiene que tener un cierto... una cierta comunión con él. Porque es diferente, de verdad. Totalmente. Es muy diferente y es lo que te da también la chispa y la... Y aquí también, perdón, en la hora lo que hacen lo mismo, ¿no? De que cambian el lenguaje. No tienen idea de la divertida que se lleva uno. Porque hay unas escenas donde tenemos que salir de la escena. Pero hacen unas cosas que se escuchan las carcajadas de nosotros. De que no puedes creer lo que están haciendo. Ok. Pasan cosas increíbles, de verdad. Estoy muy contento con eso. Perfecto. Y Ruth, pues bueno, ¿de ahí muchas propuestas o qué? Ajá. Ay, qué, Ruth. Chiflidos del público. No, de verdad, yo estoy muy contenta porque es la primera vez que yo hago Teatro en Corto. Yo había hecho mucho teatro, cine, televisión, show de medianoche, radio, todo. Pero no había hecho Teatro en Corto. Entonces, para mí, de verdad, está siendo algo increíble. Me gusta mucho y es mucho aprendizaje, de verdad. Mucho aprendizaje y es otra magia completamente diferente. Me gusta mucho. Estoy muy contenta. Ahí también diriges David, en esta. Esta dirijo y en Locas en Jaula dirige Roberto Tello. Ok. Tú vas a Locas en Jaula. Yo, tú. Y déjenme decirles también, estamos nosotros los viernes y sábados a las once y once y media. Este, ellos están de jueves a domingo. De jueves a domingo, a partir de las ocho de la noche a diez treinta y domingo de siete a nueve treinta. Perfecto. Para que ahí la gente vea, ¿hay redes sociales? Sí. Para que la gente lo siga. En Facebook están como una telenovela 3XTC. Ajá. Y ustedes están. Y estamos nosotros en Instagram. Ay, perdón. En Instagram como arroba telloproducciones. Ahí estamos también con Locas en Jaula. Pues ahí la tienen para todos aquellos que quieran ir al teatro en corto y ver estas dos magníficas obras. Pues ahí tienen las redes sociales, así que no dejen de asistir al teatro. Y hagan sus combos, que están malísimos. Hagan sus combos, ¿no? Los días que están juntos son viernes y sábado. Ajá. Los días que están juntos. Perfecto. Entonces, ponen esos dos días para ir a ver estas dos increíbles obras. Así es. ¿Hace ahorita vamos para allá? Sí, sí. Se van corriendo, ¿no? Así es. Muchas gracias, chicos. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias, Alan. Qué gusto tenerlos aquí. Vayan al teatro en corto. Nosotros vamos a corte y regresando seguimos con más en las noches consentidos. Regresamos. Gracias. 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Fue en estas aulas y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al Frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Haztele.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que has hecho? De todos los tributos, prima, y también nuevas canciones, nuevas sorpresas que voy a hacer, pues, ya de mi estilo para, ya, este, nos dimos un poquito de fuerza con, pues, dedicándole a todos los artistas. Ahora me toca a mí, este, interpretarles y regalarles mi corazón a todos. Y a ver, prima, en lo que sale tu disco, ¿dónde pueden encontrar tus canciones? Mis canciones en todas las plataformas digitales, Spotify, Aintu, en todas las plataformas digitales. Muy bien, prima. A tus redes sociales. Juan Romanova, el primo y su plebada, o si no, en Instagram también, el primo y su plebada, en Twitter, en todas las redes sociales, prima. Oye, prima, y cuéntanos un poquito de tus, de tu antecedente. ¿Cuántos años tienes en el mundo de la música? ¿Tú compones? ¿Cómo está el asunto? Pues, ya tengo aproximadamente 15 años en la música, prima. He trabajado mucho, gracias a Dios, me han dado buenos resultados. Pues, como todo, empecé desde abajo. Humillaciones de todo un poco. En esta vida hay que sufrir a uno. Si no lo sufrir a uno, pues, no sabe. Aprende uno. Exactamente, primo. Oye, qué gusto que nos estés. ¿Próximas presentaciones? Próximo jueves nos vemos en la enchiladería, ahí donde se baila la enchiladería. ¿Y dónde está eso, la enchiladería? En Bosques de Aragón, 118, ahí nos vemos, primos. Ok, así que si quieren ver al primo, ahí en Bosques de Aragón. Ah, también, perdón, en La Malquerida, este próximo sábado, ahí nos vemos. La Malquerida, el próximo sábado. Ya está más cerca, ¿no? Sí, ya está. ¿Es de mañana o próximo sábado? Este sábado, este sábado. ¿Ya mañana? Ah, pues, ahí está. Para que no se les olvide. Oye, buenísimo, primo. Oye, ¿sabes qué? Estoy escuchando tu voz. Yo creo que un cafecito te caería increíble. Un cafecito como para calentar la garganta con este frío y con este clima que está tremendo. Así que vamos a ver qué nos están recomendando Alex y Edna. Gracias, pues, bravo, bravo para el primo, ¿verdad? Sí. Bravísimo, bravísimo. Bueno, pues, nosotros estamos de este lado. Después de, este, de haberlo escuchado, vamos a abrir un poquito de garganta con un buen café, ¿no? ¿Mietna? Así es. Aparte, ya comenzó la recta final del año. Claro. Ya empieza la lluvia, el frío y qué mejor que un cafecito rico. Así es. Con un olor delicioso y el café aroma de la montaña. Así es, totalmente originario del estado de Veracruz, donde se da el mero café en nuestro país, mi Edna. Ahí en el estado de Veracruz, justamente de igual manera una empresa pyme, emprendedora, en donde realmente es café totalmente puro, puro de grano y que ustedes lo pueden degustar, perdón, en estos tiempos donde hace frío, con su familia, en una reunión con amigos, este, con quien quieran, con la parejita y todos se avientan un rico cafecito. Exacto. Que además, muy premiado internacionalmente, porque aquí donde lo ven, tiene muchos premios internacionales como una de las mejores empresas pymes, mi Edna. Así es, todo esto por su sabor, por su aroma, es un café hecho totalmente a mano, por manos mexicanas y, pues, ¿cómo lo pueden conseguir? Muy fácil. Así es. En su contacto, aromadelamontana.com, ahí lo pueden pedir y lo van a ver en esta presentación, que puede ser en grano o molido. Así es, totalmente, ahí contáctelos, por favor, en las redes sociales, que ahorita ya están apareciendo ahí, contáctelos, se los llevan a la comodidad de su casa, es un café que tampoco no es nada caro, apoyemos a las empresas mexicanas, mi Edna, ¿no? Así es. Y más las pymes. Así que nosotros, pues, brindemos con un cabecito, mi Edna. Y nosotros nos vamos a corte comercial y continuamos con más aquí en la Noche Consentido. Regresamos. Regresamos. Suscríbete al canal. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Fue en estas aulas y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Aztele.tv Gracias. Gracias. Astele.tv Astele.tv No podemos estar más orgullosos y más contentos de estar con una tremenda cantante de muchísima trayectoria. Has ganado concursos bien padres y sobre todo, bueno, uno tan internacional y de tanto prestigio como es Viña del Mar. Nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando. Gracias. Yo encantada de estar aquí y agradecida con ustedes por la oportunidad. Muy buenas noches a todos ustedes. Un beso para quienes nos están viendo. Y bueno, aquí contarles un poco de mi música, trayéndoles mi música, trayéndoles un poquito más de mí para que me conozcan. Así es. Muchísimas gracias. Oye, ¿qué nos estás promocionando? Llegaste a México hace pocos días. Cuéntanos, es tu primera vez. Ya has estado acá. Cuéntanos un poco de la experiencia. Es mi primera vez aquí en México y siempre quise conocer este hermoso país porque sigo muchos artistas de aquí. ¿Y cómo han recibido los mexicanos? Bien, ¿por qué? Con mucho amor, mucho cariño en cada lugar donde he ido, en cada oportunidad que he tenido, en algún medio de comunicación. Realmente me siento muy agradecida porque me han brindado, como ustedes ahorita lo están haciendo, me han brindado la oportunidad de poderme dirigir ante todos. Y realmente esta vez estoy en una gira de medios. Inicié por Chile y ahora estoy aquí en México presentándoles mi primer disco para todos ustedes, que se titula La Dueña Soy Yo. Después de lo de Viña, que fue para mí realmente una experiencia única y maravillosa para mí. Realmente dije, no, es que ya tengo que tener mi producción. Ya la tenía y ya justamente dándoles a conocer a todos ustedes. La Dueña Soy Yo, que lleva por título una canción que también compuse. Buenísimo. Entonces, aparte de gran cantante, también escritora. También compositora. ¿En qué te inspiras? ¿En qué te inspiras? ¿En qué basaste esta canción? En un hecho real, fíjate. Sí, en un hecho real. Buenísimo. Bien, estamos viendo justo en pantalla. ¿Esa es tu presentación en Viña del Mar? No, no, es uno de mis conciertos que hago en Perú. Ok. Justamente voy a tener, en el mes que viene también voy a tener dos presentaciones. En el mes de noviembre y así estoy. Bueno, gracias a Dios en Perú pues me ven, me siguen. Claro. Mis canciones suenan en radio. Pero sí, pues uno tiene una mira más allá, tiene unos proyectos. Y justamente mi sueño era llegar aquí a México y poder conocer a más gente tan bella como ustedes. Ah, qué linda. Muchísimas gracias. Entonces, nos estás presentando este nuevo material. Mi primer disco. Tu primer disco, Susan Ochoa, La dueña soy yo. Un título fuerte, un título que nos habla también mucho de ti, ¿no? Por supuesto. Has concursado, has trabajado mucho en esta carrera. Entonces, habla también de una fortaleza tuya. Es que yo soy la dueña de mi sonrisa, de todo lo que quiero vivir, todo lo bonito que quiero vivir. Claro. Y creo que cada uno de nosotras podemos escribir una historia de felicidad de nosotras, ¿no? Si en caso en algún momento pasamos algo malo. Claro. Dejamos lo malo y seguimos para adelante porque esas son partes, situaciones de la vida y que hay que dejarlas de lado. Realmente, La dueña soy yo es una canción que espero la escuchen. Está en todas las plataformas digitales. Estoy como Susan Ochoa, busqué mi disco La dueña soy yo y, bueno, espero les guste con todo mi cariño. ¿Y de este disco todas las canciones están escritas por ti? No, hay canciones inéditas y hay también covers. Entonces, como sigo a artistas mexicanos, está uno de Juan Gabriel, que dice ¿Para qué me haces llorar? Este, ¿Qué de mí? Que es de Rocio Durcal. Él me mintió, bueno, que es de Amanda Miguel, me gusta mucho también. Está una canción muy bonita que espero la escuchen todos. Se llama Porque está hembra, no llora y la canción ganadora ya no más. Realmente el disco tiene 10 canciones. Ok. Entonces, escúchenlo, es otro arreglo, es otra, hay sí covers muy bonitos, pero realmente es otro estilo, otro arreglo, espero, pues, les agrade. Seguramente que sí, mira qué bonita voz tiene, tu voz es muy pacífica, muy, muy bonita. Sí, sí, sí. Que nos cante aquí, en cortito. Algo, en cortito, algo, una pequeñita prueba. Para que, para que también me puedan ubicar un poco ahí, este, en las plataformas digitales como Susan Ochoa. A ver. Tú fuiste el culpable que este amor se acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida, te dejo ahora, ahora, por favor, no me implores, porque está hembra, no llora. ¡Guau! ¡Qué bonita! Ya sé, ya sé, ya sé muchísimo calor aquí. O sea, ¿cómo te comiste ese heladito rico? ¡No! ¡Qué bonito! ¡No comí heladito! ¡Qué bonita! Y con tan poquita de malentra, no sé, o sea, es también identificarte y decir, claro, o sea, esa podría ser yo, o eso me pasó, o eso viví, ¿no? Son situaciones de la vida que uno pasa, quizás en el camino, situaciones reales, pero sí, pues, tú puedes sufrir en algún momento muchas cosas, pasar muchas cosas, pero creo que las cosas que no nos suman, que no nos fortalecen, que nos llenan de dolor, se dejan de lado. Así es. Y nosotros somos dueñas de poder escribir un bonito final. Además, siempre se aplauden estas canciones que enaltecen a la mujer, porque últimamente escuchamos muchas canciones que denigran o hacen menos a la mujer y de repente que lleguen intérpretes como tú, que saquen canciones que te hagan sentir, te empoderen, se aplaude mucho, o por lo menos creo que... Gracias. O sea, hace falta, ¿no? Hace falta también en el mercado escuchar una bonita balada, una bonita voz con una letra con significado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, seguramente el éxito está asegurado para ti aquí en México. Aquí en México nos caracterizamos por ser siempre como muy apachadores. Mira, creo que ustedes hablan de esa canción, este, justamente ya no mal, la canción ganadora de Viña del Mar. Quisiera cantarles un poquito. Por favor, por favor. Por favor. Y tú no volverás a herir mi piel nunca más, porque yo ya no estaré, no me encontrarás, ya no más. Guau, qué bonita, qué bonita. Gracias. Bien agradecidos. No, claro, pero por supuesto. Tienes que regresar para cantarnos con todo. ¿Vas a tener presentaciones aquí en México? Mira, ahorita estoy presentando mi disco, mi primer disco en una rueda de, perdón, he estado en diferentes medios para que puedan conocer un poquito de mí, de su amiga Susan Ochoa de Perú. Y yo sí tengo, ya mira, si está planificado el año que viene, venir aquí con mi banda y poderles cantar a todos ustedes. Mientras tanto, les pido que me sigan en mis redes como Susan Ochoa Música. Me busquen en todas las plataformas digitales como Susan Ochoa y ahí estoy, se van a enterar y bueno, espero les guste lo que hago. Buenísimo, Susan. Pues estaremos seguramente siguiéndote los pasos. Te vamos a comprometer aquí para que vengas a cantarnos unas tres, cuatro o hasta un concierto si es necesario. ¿Quién la quiere decir? No, que paguen su entrada. Está bien, lo intentamos, así lo haremos. Entonces, muchas gracias por estar aquí en las noches consentidos. Gracias, Chico, un encanto. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí en las noches consentidos que todavía queda más. Todavía. Gracias, Chico, un compañero. Gracias, Chico. Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Fue en estas aulas y en estos pasillos Que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica Aztele.tv 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 Gracias. Astele.tv 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 En estilo de vida Vamos a platicar un poco acerca de la moda Pero en esta vez me va a acompañar Y estoy muy contenta de eso Porque es un super fashionista Y es una persona que le sabe de todo a todos Es mi querido Robert Azad Hola Robert Pues muchas gracias amiga Por invitarme a tu sección Y espero que bueno Hagamos muchas colaboraciones juntos Y pues bueno en esta ocasión Chicas y chicos Yo sé que es viernes Que ya les urge irse a la rumba Pero primero vamos a hablar de moda para caballero En esta ocasión Moda Oversight Bien guapos a los santos Claro Sabes que el tema es que siempre hablamos de moda Para las mujeres Que si los accesorios Que si la ropa Que si los colores Pero ahora vamos a hablar para los hombres Esta moda dirigida para todos los hombres Traída de la pasarela Para su closet normal ¿No? Esta otoño-invierno Porque bueno Pues muchas veces no tienen como esa variedad Y justo lo platicamos con Edna Que la pareja El amigo El novio Tienen literal El azul oscuro Azul clarito Azul de este más fuerte La de cuadros Exacto Entonces nunca hay como tanta variedad Y bueno Por eso tenemos al experto Y los pares de zapato Exacto Y con eso es suficiente Entonces créanme que hay muchísima gama Para que en una de esas El fin de semana Pues sorprendan a la pareja Así que Así es Vamos a empezar ¿Qué te parece? Claro que sí Bueno La ropa oversize No es algo inventado de ahorita Chicos o chicas Es una moda que surgió Se gestionó desde finales de los 70 Principios de los 80 Obviamente primero El oversize se tomó como una cuestión Couture, alta costura Fashionistas de la moda En ese entonces utilizaba estos accesorios O prendas muy largas Quiero decir que oversize O demasiado grande Como en español sería Es algo como de alta costura inicialmente Pero el auge tomó en los 90 Todos tenemos referencia de los 90 Si no está YouTube y Google Todo aquello Y retoman en Streetwear O sea Moda más callejera Más urbana En los 2000 Que es de lo que vamos a hablar ahorita Exacto El tema es de que Esta tendencia Otoño-invierno En los hombres Les tengo una buena noticia Es más cómoda Viene una onda de Sí formalidad Sí elegante Sí atemporal Pero más cómoda Por eso nos referimos al oversize Que es esto Un poquito El corte más grande Más amplio Más amplio De lo que lo usamos Entonces Vamos a platicar un poco Vamos a estar viendo en pantalla Algunas imágenes Para que se den alguna idea De lo que es Y para empezar Vamos a iniciar con los Los abrigos Esto lo vamos a ver mucho Me encantan los abrigos Está lloviendo Y es una buena Es un pretexto tremendo Y ya que viene diciembre Bueno Todo el mundo Va a sacar todo el mundo Los abrigos Las vacaciones Que las bolas Hay mucho tiempo de bolas Y sabes que El tema es de que Lo puedes usar hasta Para ir a la oficina Para ir a la reunión Para salir al café Con la novia Porque la idea De este abrigo Es de que Tiene que ser un poquito Más grande Estamos viendo El hombro Con la clavícula Tiene que quedar Al mismo tamaño Y no que pase La manga De la muñeca Para que no parezcan Pues como tontín No se vean Grande también Y obviamente Es conocernos Platicamos mucho Roberto y yo Es conocernos un poco Acerca de la complexión De los mexicanos Habrán muchos hombres Que no son tan altos Para usar un abrigo Que llegue Abajo de la pantorrilla O casi al tobillo Pero como lo estamos Viendo en la imagen Hay unos que van A estar en la rodilla O un poco Que ese sería Como el ideal Para que se vean Perfectos Los estilice Y obviamente Estén en tendencia Recordemos que Japón, Corea, Estados Unidos Son punta de lanza En cuanto a esta nueva Tendencia a Oversight Chicos Pero ahora queremos Hablar un poquito Aterrizándolo más Al cuerpo del mexicano El mexicano No somos tan altos Es una talla promedio Y entonces Hay que saber Cómo ausfitearnos Depende del tipo De cuerpo Que tengas Prendas Entonces como los menciona Aquí mi querida Estamos totalmente En el tema De poder Asesorarles Para que no se queden Con las ganas De usar Abrigos grandes Que se arriesguen Oye Y también pasa Que hay quien Le tiene miedo Porque dice Me voy a ver muy ancho Me puedo ver gordo Me puedo ver Como todos Como bien lo decían Toda una persona No sé Bajita No sé Exacto Yo tengo Un outfit Oversight Yo soy muy bajito Entonces es como El ejemplo perfecto De cómo utilizar Oversight Sin verte mal Exactamente Los abrigos Vamos a ver Muchas maneras Muchos colores Un básico Pues obviamente Es el negro Gris café Y les recomiendo Que utilicen Los que son como Cinturones Como bata Como bata de baño El cinturón A la cintura ¿Para qué? Para que se les afine La cintura Les afine la silueta Y se van En cuadrados Exacto Y arriesguense Yo creo que esa es La parte primordial Capa sobre capa Oversight Se vale siempre Y cuando Arriesguemos En cuanto Si estás Utilizando Un accesorio Muy grande Como una gabardina Pues bueno Lo complemento Con una figura Más estilizada En las piernas Para que haga Un balance Entonces es lo importante De utilizar Oversight Sin miedo Chaparritos Gorditos Si le va Pero siempre Y cuando Conozcas tu figura Chicos Hay muchos tutoriales En youtube Incluso Un asesor de moda Te puede decir Cuál es tu tipo De cuerpo Y en base a eso Decidir Qué tipo de Oversight Es lo mejor Para ti Exactamente Vámonos con otro Otro punto clave Que vamos a estar viendo En esta temporada Son los accesorios Esto A lo mejor Hay muchos También los Muchos los hombres Como aquí en México Como que no lo Acostumbran No pasa de la pulsarita La cadenita Y nada más El reloj Un básico ¿Por qué no se arriesgan A una riñonera? Esto todavía Lo vamos a seguir viendo mucho Estas cangureras Para los hombres Bolsas pequeñas También lo vamos a estar viendo mucho O al extremo Las maxibolsas Las maxibufandas Los grandes La maxibufanda Está muy en tendencia Esto se va a ver Mucho Y de nuevo Podemos aprovechar Ahorita la temporada Que no está como Tan Que entre que hace calor Que entre que hace frío Acá ya está un poquito Con tos ¿Por qué no se usa su maxibufanda? Mi amiga ya está En su temporada Entonces Hay que cuidarse Y qué mejor que cuidarse Y al no tenerse bien ¿Por qué no se usa su maxibufanda? ¿Por qué no se usa su maxibufanda? No te preocupes Es hermoso Tranquila Arriba las manitas El crimen no ayuda Definitivamente Otra opción que pueden tener chicos Es las chamarras Bumber jacket Que están súper en tendencia Desde hace un par de años Obviamente no tengan miedo Usarlas Uno o dos Tres más grandes Para un poquito Asfitearse En Oversight Obviamente Dependiendo Si eres un cuerpo muy grande El estampado No debe ser tan 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 Obvio Colores más sólidos Combinado con un maxi accesorio Entonces eso te va a dar Una gran amplitud Estarás en tendencia Y si eres Un poquito robusto Gordito Sin miedos Y Oversight Va para todo el mundo ¿No? Si Y vamos a estar viendo mucho La tendencia de las chamarras Con el borreguito Muy cowboy Este fin de año Todo lo cowboy chicos Todo lo que tengan chamarras Todo el borrego Saquenlo Es el momento Para que se vean bien guapos Bueno Y otra cosa Que también se van a ver muy bien Y que lo tienen que usar Y que seguramente Lo tienen ya en su closet Pero que no son tan fans Son los suéteres Los suéteres De este De tipo César Costa De punto Exactamente Punto grueso Cuello redondo Vamos a estar viendo mucho eso Y vamos a estar viendo imágenes Un cuello con el cierre Como en el cuello también Cuello ruso Exactamente Y lo que vamos a ver mucho Son los cuellos de tortuga Quien no se arriesga Un cuello de tortuga Se va a ver Son muy elegantes Son muy elegantes Son muy de antes Son como una onda del pasado Para el que lo tenemos A la actualidad Exactamente Exactamente Entonces imagínense esto Con una camisa encima Obviamente chicos Y perdón que te interrumpa Si vuelvo a las proporciones Depende de la proporción De tu cuerpo Es si puedes usarlo o no Digo no quiero verme muy Ay no La gente llenita Si pueden usarlo Pero debes de saber Cominar Y saber muy bien La proporción de tu cuerpo Pues para que te veas bien Y no termines viéndote Como el papá O el tío de las muchachas Que te veas en tendencia Exacto Y en el tema del cuello Por ejemplo Para las personas Que tenemos como el hueso ancho Dos dedos Para que no sea tampoco Tan alto el cuello de tortuga Y nos veamos literal Sin cuello Entonces Esto lo vamos a ver mucho La manzana de Adán Exacto Se va a ver mucho con sacos Se va a ver mucho también solo Los suéteres muy delgados Más que las camisas Los vamos a estar viendo también Se va a ver muy en tendencia Y luego Tienes una gran primicia amiga Los pantalones Cuéntales a la gente Los pantalones Es el mejor Muchos no les va a encantar la idea Escuchen chicos Pero adiós a los skinny Hola a los pantalones rectos Esto es importante Ya sé Ya los pantalones Ya no se van a usar tan pegados Ya no se va a enseñar Lo siento mi gente Para los chicos Que usan Super skinny Que parecen mayones De su tía Ya no los usen No está bien Es que yo tengo Varios amigos Que usan pantalones Muy skinny Y se ven Pues se ven hasta Como hermanos Exacto Pero hay personas Pero hay personas Que se ven muy bien Exacto Volvemos a lo mismo Es conocerte Proporciones de cada cuerpo Conoce tu cuerpo Conocernos Entender que hay unos Que están pegados No se nos van a ver bien Por el tema Que si somos chobbies Que si somos O muy delgados Va a parecer que están parados De manos Entonces También es entender Y lo platicábamos mucho En las noches con Sentido Radio Conocernos Y saber que se nos ve bien Porque si no después Vamos a traer el legging ¿No? Pegado Como si fuera Pues eso Como un legging Claro La moda street Bueno está peleada Con que uses skinny O rectos Dependiendo tu cuerpo Pero obviamente Tienes que ausfiterte bien Si eres muy delgado Pues un pantalón recto En vez de skinny Porque te ves demasiado delgado Si eres un poquito más Talla mediana Gruesa Pues obviamente Un recto Te irá mejor Y arriba Un oversize Eso es darle proporción Conocer su cuerpo Chicos Entonces no le tengan miedo Pero si Entiendan y conozcan su cuerpo Yo he visto mucha gente En la calle Que literal Parece que andan con mayones Amiga O sea Dices ¿Qué onda chicos? O sea Andan mal Aquí en México Aquí en CDMX Deberíamos ser tendencia Yo he escuchado Mucha gente extranjera Que de repente Hoy aquí en CDMX La gente está super X No se producen chicas y chicos Y de una cierta forma Hay razón No sé tú ¿Qué piensas? Hay que producirnos Hay que producirnos Hay que echarle ganitas En especial a los hombres Y ya finalmente Para irnos rapidísimo El calzado Las botas van a estar Súper de moda Las botas cowboy Las botas De las tipo Las tacón cubano Eso va a estar buenísimo Y las militares También se van a estar viendo Los tenis ochenteros Quienes tengan los tenis Ahí guardados Los ochenteros También se empolvenlos Muy de moda Se les va a ver muy padre Pero de nuevo Con unos pantalones Mucho más formales Los pantalones rectos Que lleguen al tobillo Y también bueno Pues como mencionábamos El color estrella Pues va a ser el negro Aquí yo les diría A los chicos Que se avienten un poco Hay un tema Animal print Por ejemplo Ah sí Por supuesto Entonces a lo mejor Aprender a combinarlo Denle variedad a su outfit Porque bueno Eso nos va a ayudar mucho A ser diferentes Y a verse muy bien En las fotos Correcto Pues chicos Eso es todo Por este momento Muchísimas gracias Si les haya gustado Cualquier cosa Pues ahí Pregúntenos Yadira Bajenadorrete En Instagram Nos vemos En la siguiente sección Y vámonos a corte Y regresamos Nos vemos Pregúnenos Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio Tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades Y reforzar valores que rigen mi vida En mi gestión al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad y honestidad Y en conjunto con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica Aztele.tv Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aztele.tv 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 Un ritmo que es afro 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 Vamos a empezar con el micrófono Y movimientos circulares Y movimientos circulares En el piso O sea que sí que hay que agachar En el piso Al lado Al lado Al lado Al lado Al lado Y es toda la coreografía Perfecto Aquí lo complicado Aquí lo complicado Pues que nos la pongan ¿Dónde va a estar la música? Música maestro Ahora sí que no nos ponen música ni nada Acapella Sí pero no se oye nada Dicen que está en un lado Pero aquí no oímos nada ¿Dónde está la música? ¿Qué onda? Oye entonces aquí nos vemos un esquema de calorías 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 Y fortaleces piernas Y abdomen Pierna Los chamoritos Y el abdomen Y para mí trabajamos la pasta del oblico Al mover Hacerse este tipo de movimientos Que tengas una resistencia buena Sí muchas veces trabajamos aquí Esto se llama pliometría Ok O sea todo con un blog Aquí Ajá Esto lo puede hacer cualquiera Sí Pues no sabemos Pero que alguien nos venga a ayudar de producción Con palma Porque ya es tiempo Tiempo todo Tiempo todo Tiempo todo Tiempo todo Tiempo todo Y Tiempo todo Todo Tiempo todo Y Tiempo todo Llega Gracias por ver el video 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 Salgo Gracias por ver el video Aztele Aztele Aztele